¡Gracias! Muy difícil, esto. Hola chicos, hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Me extrañaron? Sí. Yo también. Ay, que más va que seguir un curso de actuación con el esposo ese. A verte. A mí también. Hola. Da un beso. Sí, mucha. Besos. ¿Vos me vas a enseñar a manejarlo, no? Ah, no sé. Sí. ¿Vos querés? Sí. ¿Y a mí? ¿Cómo que no? Pechu. Sí. Hola. Sí. Ya. Hola. Hola. No. Hola. ¿Verdad? ¿Verdad? Hola. ¿Verdad? 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 Gracias.